Hola, tengo 21 años, estudiante de medicina de segundo año. Vengo a hablarles sobre mi experiencia académica de segundo año. La verdad, estoy muy agradecida con los doctores, los docentes que he tenido, sobre todo que nos han ayudado, nos han explicado en las partes de laboratorio, hemos estado en laboratorio, ecografía, hemos estado en fisioterapia también. Y de verdad, estoy muy agradable porque todos los doctores nos explican, nos enseñan, nos muestran, tienen ese amor y cariño para enseñarnos. Y de verdad, ha sido muy agradable estos dos años transcurridos que ya llevamos, o que llevo, y ha sido agradable. Gracias.